Bienvenidos a Cristo Libera Italia. Este es un ministerio de liberación y de sanidad. Su director es el pastor Roger Muñoz, un hombre de Dios, el cual tiene muchos años dedicado a esta obra de enseñar en cuanto a todo lo que se refiere de liberación y sanidad. El propósito de este ministerio es que cada cristiano, que cada ministro, que cada pastor, líder, se prepare como un soldado de Cristo y que le podamos dar respuesta a una sociedad. No solamente a una sociedad, a la misma iglesia de Jesucristo. Darle respuesta. Porque a veces decimos, la palabra de Dios dice al que el hijo del hombre libertare será verdaderamente libre. Pero si observamos al pueblo, tenemos que ser sinceros. Hay mucha opresión. Entonces decimos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué está sucediendo en el pueblo de Dios? Que la palabra de Dios no falla. Somos nosotros los que estamos errando al hacer las cosas. Algo está pasando. Entonces, este ministerio es precisamente la finalidad, el propósito. Es que cada soldado se prepare en la guerra espiritual. Hermano, estamos en guerra. Es imposible tapar el sol con un solo dedo. Estamos en una guerra constantemente, a pesar de que ya esa guerra está ganada. Esa guerra fue ganada hace más de dos mil años atrás. Es ilegal que el enemigo quiera estar en guerra con nosotros. Es por eso que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que saber cuáles son nuestras armas. La palabra de Dios dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Es decir, no es contra los seres humanos. ¿Qué hace usted peleando con su esposo? ¿Qué hace usted peleando con sus hijos? ¿Qué hace usted enemistándose hasta con el mismo hermanito que va a la iglesia? ¿Qué hace usted peleando con su pastor? ¿Qué hace usted discutiendo con el líder? Es más, ¿qué hace usted peleando con usted mismo? ¿Batallando con esos pensamientos que parecen allí casi que un pájaro carpintero en su cabeza? Hermano, está en guerra. Porque el enemigo no quiere aceptar que fue derrotado y que fue exhibido públicamente. Avergonzado y que ya Jesús cuando dijo consumado es, pagó todo lo que tenía que pagarle. Pero él sigue insistiendo en cobrar o creer que es el dueño del ser humano. Entonces, para eso está este ministerio, para que conozcamos las bases bíblicas que respaldan el ministerio de liberación. Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos, que no se lo podían dar a los perrillos. Hemos estado ministrando liberación al pueblo extranjero. Y bueno, en un momento determinado, si se presenta la ocasión, no podemos hacer nada. Pero es que vivimos engañados por muchos años pensando que era imposible que un demonio pudiera estar en la vida de un cristiano. Y resulta ser que usted es espiritual mi cuerpo. Y el que se une a Cristo ciertamente dice la palabra un espíritu es con él. Un espíritu, no un alma, tampoco un cuerpo. Es allí donde viene el proceso de perfeccionamiento, el cual habla la palabra. ¿Cuál es ese proceso? Dice 2 Tessalonicenses 5.23 y el Dios de paz. El Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado hasta el día de Jesucristo. Pero la paz es el producto de la justicia. Entonces no me diga que usted tiene paz cuando hay opresión en sus emociones. Cuando está allí que ya casi que no se soporta usted mismo con la ira que tiene. Con el enojo, con la amargura. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Tenemos que adquirir conocimiento. Tenemos que saber cuáles son los principios del reino de Dios para nosotros poder operar en el reino y quitarle todos los derechos legales a Satanás. Y usted me dirá, ya Jesús se los quitó. ¿Es cierto? Es más, dice la palabra que la tierra fue hecha maldición a causa de la desobediencia del hombre. Pero vino Jesús y Jesús la hizo bendición. ¿Y por qué sigue operando la maldición? Porque le toca a usted y a mí apropiarse de todo lo que Jesús hizo en la obra de la cruz del Calvario. Y decirle a los demonios, ustedes tienen que salir de acá. Ustedes, si les da que estén operando aquí. A mí no me vengan con el cuento de las maldiciones generacionales, demonio. Ah, pero no es obviar y decir, no, ya Jesús se hizo maldición, ya es ilegal que la maldición. Yo no tengo maldición. Yo soy bendita en Cristo Jesús. Sí, pero estás viendo que la operación de la maldición, por ejemplo, de aborto se está repitiendo en tu familia. O estás viendo la de vicios y adicciones repitiéndose en su familia. Entonces te vuelves casi que psíquica. No, ya la maldición está rota, ya la maldición está rota, pero tienes un fruto de la maldición. ¿Por qué en vez de hacerte la psíquica o hacerte que estás creyendo, pero es obviamente hay un fruto? ¿Qué está pasando con eso? Agarra la palabra. Enfrenta a ese gigante. Dile, no, hasta aquí te pongo la línea limítrofe de la sangre de Cristo. Ya fue suficiente el tiempo que tuviste. Ya basta. Entonces ahí sí, escrito está. Tú vienes contra mí, más yo voy contra ti. No, Satanás, tú tienes que soltar mi familia. No te acepto ninguna raíz de maldición generacional. ¿Por qué? Porque el árbol de vida está sembrado en mi vida y me va a dar fruto uno por mes, doce meses, doce frutos al año. Por la fe y esas hojas son de sanidad para mí como nación, para mí como familia. No acepto esto. Y comienzas a cambiar la realidad por la verdad. Pero no se trata de que algo mental. No, 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 ya. La maldición ya fue hecha. Pero la fe sin obra es muerta. La maldición ciertamente ya fue cortada. Pero ¿por qué está operando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está operando? Entonces hay una guerra que no podemos tapar con un solo dedo. Ya yo creo que es el momento de dejar de jugar a la iglesia. De jugar a la iglesia. Y saber que son almas necesitadas. Y como almas necesitadas, hay que darles lo que realmente están requiriendo para ser sanadas. Para ser restauradas. Para que puedan caminar en victoria porque ya mi Jesús lo pagó todo. Yo le doy gracias a Dios por este ministerio. Le doy toda la gloria a Dios. Porque qué bendición que haya conseguido un hombre en el cual haya podido revelar todas estas bendiciones. Y sé que no, que Dios ha ido levantando en otras partes del mundo. Pero gracias a Dios por este ministerio Cristo, libera. Un ministerio que es un arma, una herramienta para la iglesia. Es un ministerio que no es una iglesia. Es para eclesiástico. Nos sirve a toditos como cuerpo de Cristo. Yo pienso que es la parte inmunológica del cuerpo de Cristo. La que le toca pelear contra esas infecciones espirituales. Vamos a llamarlo así. Entonces, adquiramos el conocimiento para que podamos entender mejor el modo en que opera el reino de las tinieblas. Y usted me dirá, ay no, yo prefiero es conocer a Jesús. Pero es que cuando Jesús, si usted conoce de verdad a Jesús, usted se dará cuenta que Jesús cuando vino a la tierra preguntaba, ¿y qué doctrina es esta? Él echa fuera a los demonios por Belsebú. O sea, que Jesús trajo la doctrina de echar fuera a demonios. ¿En qué parte perdimos esto? Yo recuerdo que cuando yo era una niña, me llamaba muchísimo la atención esto. De que realmente se estaba levantando una iglesia llena de poder. Una iglesia que tenía autoridad. ¿En qué momento desplazamos la autoridad de Jesús? La autoridad que Él nos ha dado en su nombre. Por planes y estrategias humanas. Cuando nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Yo creo que tenemos que regresar a las sendas antiguas. Y esto es parte de las sendas antiguas. Necesitamos echar fuera demonios. Necesitamos saber cómo enfrentar ese reino espiritual. Es en el espíritu, obviamente. Por eso la palabra de Dios habla que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. No es pegarle cuatro gritos a esos hijos. No es pegarle cuatro gritos a ese esposo o a esa esposa. No. Es hablarle con autoridad las tinieblas. Y hacerle saber que tú eres autoridad delegada en la tierra. Entonces, ahí mismo vamos a saber cómo enfrentar esas artimañas. Su efecto letal y destructivo del maligno. Saber cómo utilizar la armada. Con la que Dios nos ha dotado. Su palabra, el poder de la sangre, el nombre. Son armas de guerra. Que nosotros como iglesia quizás no estamos utilizando con la destreza que deberíamos usarla. A David se le quedaba pegada la espada a la mano. Se le quedaba pegada la espada a la mano. Impresionante, ¿no? Tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que hacernos uno con la palabra. Tenemos que vivir alineados a la palabra. Dice derribando argumentos. Mire, la liberación. Hay un libro del pastor Roger Muñoz que se llama La liberación es una guerra de argumentos. No, 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 no. Ciertamente. Y sabe que usted dirá, ah, yo no voy a estar hablando con el diablo. Yo no voy a hablar con el diablo. No, 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 no. Porque, ¿qué va? Eso de estar hablando con el diablo, eso no va conmigo. Pero resulta ser que todos los días estás en guerra. Todos los días Satanás te está argumentando en contra del propio evangelio de Jesús. Te pone, tú, tú sin darte cuenta, todos los días casi que el enemigo está allí diciéndote, ¿con qué Dios os dijo? ¿Con qué Dios os dijo que ese hogar va a ser restaurado? ¿Con qué Dios os dijo que ese hijo va a ser sanado? ¿Con qué Dios os dijo que te iba a proveer? ¿Con qué Dios os dijo? Guerra de argumento. ¿Y qué haces tú con esos pensamientos cuando Jeremia 29.11 dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza? ¿Qué haces tú pensando el mal y no el bien? ¿Qué pasa con esos pensamientos? ¿Qué está pasando en tu mente? Estás en guerra. ¿A quién tienes allí? Estás conversando todos los días con él. Pero no te quieres exponer a liberación porque tú no, tú no, no, no. Yo no creo que pueda haber algo. Les decía que somos un ser tripartita, espiritual, mi cuerpo y el alma. El alma hay que, hay que, como dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque la mente tiene consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Cuántas cosas están allí metidas en la mente? Llevando cautivo todo pensamiento que se quiera levantar contra la obediencia de Cristo Jesús. Cada vez que estamos haciendo liberaciones nos damos cuenta la guerra de argumentos. Mire cuánto están arraigados esos pensamientos que generan muerte porque el campo de batalla es la mente. Pero si dice que tienes pensamientos de bien y no de mal, pero te la vives pensando mal, ¿quién habita allí? Si la palabra de Dios dice que toda dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces. Si estás pensando mal, si tienes pensamientos de mal, ¿quién está habitando allí? Respóndetelo tú. Respóndaselo usted. Mi hermano, es hora de despertar. Otra cosa, por las heridas de Cristo hemos sido curados. ¿Y qué pasa con esos espíritus de enfermedad? Todo el día, todo el tiempo están batallando y es una guerra. Vienen a tratar de destruir el templo de Dios. Hay que echarlos fuera. Como dijo Jesús, si por el dedo de Dios hechos fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. ¿Saben qué? Cristo libera. El reino de Dios ha llegado. Ha llegado y Dios nos ha dotado. Dios nos ha dotado como destruir fortalezas. Le doy gloria a Dios porque Dios nos ha dotado en este ministerio para destruir fortalezas, para derribar argumentos y lograr realizar actos de liberación de manera efectiva y ordenada. Utilizando estrategias y procedimientos adecuados. Le damos gloria a Dios porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y definitivamente estamos en los últimos tiempos y él se reservó el mejor vino para este tiempo. Mis hermanos, soy la hermana Angélica D'Alessio, Cristo Libera Italia, unida a Cristo Libera Internacional. Próximamente tendremos el canal Cristo Libera Panamá, Cristo Libera Ecuador, Cristo Libera Venezuela, Cristo Libera Aruba. Esto está creciendo y va a ir creciendo porque es un tsunami del espíritu. Estoy agradecida de Dios de poder precedir Cristo Libera Italia. Estoy para servirles. Pueden contactarme. Estoy para servirles. Mi teléfono es 0039-345-767-9654. Dios les bendiga. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Wow, mis hermanos. Vamos de gloria en gloria, mis hermanos. Vamos avanzando. Aleluya, mis hermanos. Esta es la presentadora de la directora en Italia. Hermana Angélica. Hermana Angélica es allá en Italia. Y como ustedes escucharon ahí, pronto vamos a estar también en Panamá. Así que palabra, palabra viva. En Panamá vamos a tener también ya, ya, ya creo que mañana, mañana pasado salimos ya, ya al aire, ya el canal de televisión allá en Panamá. Luego para Aruba, Venezuela, Ecuador. Vamos en ese orden. Para la gloria de Jesucristo, mis hermanos. Wow, 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 wow. Wow. Esto es grandioso. Esto es histórico. Histórico. Histórico.